Bueno, hola gente, ¿cómo les va? ¿Fans de jugar con Hugo? Bueno, ahora vamos a jugar al juego de la moto en versión vieja, de la versión de Ghostbox. Y vamos allá. A ver... No aguanto más para hacer estas ruedas robar. Uno de mis juegos favoritos de Hugo, el de la moto. Este juego consiste en que vamos andando en moto, obviamente, y tenemos que llegar a la cueva esquivando obstáculos como piedras, cabras, entre otras cosas, que nos iremos encontrando en el camino. También tenemos que saltar rampas, pozos, entre otras cosas. Espera, no agarren las bolsas las que están al lado de las rampas, porque si no se caen, obviamente. Vamos. Tenemos que ir agarrando también combustible, porque si nos quedamos sin combustible se termina el juego. Así que hay que tener en cuenta eso, más que nada. Vamos para la izquierda. Y de vez en cuando tenemos que ir viendo un mapa. Bueno, nos fuimos a la derecha, mejor dicho. Ahora tengo que ir por la izquierda, porque si nos vamos por las rutas muertas, perdemos una vida. Así que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con las rutas muertas. Si no, una vida perdida. Y ahora por la izquierda. A ver, vamos a ver el mapa. Ahora para dónde. Para cualquiera de los dos, ahora tengo que ir. Puedo ir para cualquiera de los dos caminos. Así que puedo ir sin problemas. Bueno, para la izquierda. Cinco, para espantar a la cabra. Bueno, después, cuando termine de subir todos estos juegos, subiría los golpes. Así las escenas de Hugo sufriendo los golpes en los juegos, en estos juegos. Así para que se rían un poco. Porque van a ver lo que pasa si se chocan con la cabra. Ahí, necesito combustible. Ahora para la derecha tengo que ir, porque hay una vía muerta. Vamos a ver el mapa ahora. A ver. Ahora para la derecha nos quedaría. Combustible quiero. ¡Eh! ¡Quiero combustible! ¡Dale! El juego no quiere darme combustible. Nafta. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me estrellé! Por querer agarrar la bolsa. Me pasó. Porque yo lo que hice doblé, pero el juego lo tomó como que me estrellé. Por eso. Me estrellé contra la piedra. Me caí. Cinco. Le espantamos a la cabra. Bueno, acaban de ver una escena. Perdi una vida, pero bueno, no me importa. Es que hace mucho que no juego esta versión. Que yo estoy en esta versión interesado en conseguir puntos. Lo que más me llama la atención. Cuidado con las rocas. Bien. Voy bien. Bueno, igual ya llego. Ya... Un poquito más y ya llegamos. ¡Llegamos! Bien. Llegamos. Ahora la escena de las llaves. Me tocó. A ver cuál es. Será la primera. A ver, no vi mucho, pero a ver, vamos a intentarlo. Bien, sí, era la primera. Conseguí un montón de puntos. Muy bien. Bien, hice un puntaje alto. Bueno, eso es todo, gente. Espero que les haya gustado este juego. Nos vemos en el próximo que suba. Pásenla bien. Chau. Un minuto. No, no. No. Gracias.